Luz 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 y No, no, si pasan los minutos Yo no distrabo el capó Si, yo distrabo el capó Ah, la puerta de acá, sí El que vi por el camión, el atrás todavía no había El que vi por el camión que pasó entre medio Claro, pero no, yo vi y puse el lugar de tiro y dijiste que el auto, listo, paró el auto ¿Lo sabes? ¿Cómo está? Con la doble, dije que el auto Te aceleré para tapar y... Positivo